La empresa SUTEC tiene el 99% de la participación en el consorcio Movilidad Futura 2050, ganador de la licitación de semáforos en Bogotá. Esta firma a su vez hace parte de la Unión Temporal Segrup, recordada en la capital por la polémica que se generó cuando el distrito en el año 2013 le cedió el contrato para prestar el servicio de patios y grúas sin tener experiencia, pese a que dos meses atrás había sido descartada por esta razón. El contrato aún está vigente. Si legalmente hay algo que nos lleve a inhabilitarlos, pues por supuesto cumpliremos con la norma. Pero ahí no termina la SUTEC por los contratos con el distrito. Hoy está en la puja para hacerse de nuevo con la concesión de patios y grúas a través del proponente GIP Bogotá, en el que tiene una participación. La empresa además tiene graves problemas financieros en Argentina. Según documentos conocidos por CMI, debe impuestos al Estado y el cobro ya está en instancia judicial. Tiene cuentas pendientes con seguros de trabajadores, incluso ha entregado cheques sin fondos. Toda la información que nosotros tenemos oficial, que nos dieron tanto los proponentes como los competidores, dice que no hay ningún tipo de inhabilidad. El consorcio ganador del contrato para modernizar los semáforos en Bogotá tendrá hasta diciembre del 2019 para ejecutarlo.